El médico le analiza, le chequea y le dice, oiga, señor, mire, pero es sorprendente. Usted dice tener noventa y pico de años y tiene un estado físico como de una persona de cincuenta años. Cuéntenme una cosa, ¿usted hace el amor? Sí, doctor. Casi todos los días. A ver, a ver, explíqueme cómo es eso de que casi todos los días. Sí, doctor, ¿verdad? Casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles, casi todos los días. ¿Cómo se dice ginecólogo en japonés? ¿Cómo se dice? Yoshikoko Chuchita. Un amigo llega a la casa del vecino, le dice, oye, qué lindo piano. Sí, dice, me lo compré para ver si mi hija se ilusiona y aprende a tocar. No te hagas de ilusión, le dice, yo compré unas maletas nuevas y mi suegra todavía no se larga. Por ejemplo, estaban en clase, ¿no? En primer grado habían acabado exámenes, entonces la profesora le dice, bueno, niños, como están cansados, han estudiado como dos meses seguidos, vamos a hacer una tarea de relajación, vamos a hacer una clase para que se diviertan. Por ejemplo, cada uno de ustedes me va a decir con qué letra empieza el nombre de su mamá, y el resto de niños adivinan el nombre. Bueno, dicen, vamos, perfecto. A ver, Rosita, ¿con qué letra empieza el nombre de tu mamá? Con la P, señorita. Por ahí decían, Pamela, no. Patricia, no. Paulina, sí, Paulina. Perfecto. A ver, Juanito, ¿y con qué letra empieza el nombre de tu mamá? Le decía, con la M. Por ahí, Mónica. No, milagros, no. Magdalena, sí, Magdalena. Y así todos los niños iban siendo la letra, ¿no? Y adivinaban los otros. Llegan a Juanito el Huaco. A ver, Juanito, ¿sí, señorita? ¿Con qué letra empieza el nombre de tu mamá? Con la Ñ. ¿Con cuál? Con la Ñ. Ñ, Ñ. A media hora pensaban los 15 alumnos y no encontraba un nombre con Ñ. Hasta que ya se rinden a los 20 minutos. Y va la profesora. Y dice, a ver, Juanito, nos rendimos. ¿Cómo se llama tu mamá? Ñolanda. Resulta que había un mudo. Había un mudo que todas las tardes se paraba en la terraza de un edificio, verano. Y como era bien mudo con los dedos, el man creía que tenía una pistola. Entonces la gente pasaba y ¡pum! Les disparaba. ¡Mueto! ¡Pum! ¡Mueto! ¡Pum, pum! ¡Mueto, mueto! ¡Mueto de los dos! ¡Pum, pum! Les mataron. ¡Pum! ¡Mueto de los tres! ¡Pum! ¡Mueto! ¡Pum! Y así toda la semana, ¿no? Hasta que pasa uno que ya le tenía fichado y dice, este me lo vacilo. El loco, el mudo, este le dispara. ¡Pum! Y el tipo se esquiva. ¡Pum, pum! Y se esquiva atrás del póster. ¡Pum, pum! Y se esquiva. Entonces se esconde y el otro que iba abajo dice, este me lo vacilo. Y se hace el que saca una pistola igual con los dedos coge y ¡pum, pum, 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 pum! Y le dispara. Y el mudo se va a casa abajo, viejo. Se va con muchos pisos para abajo. ¡Pum! Este el tipo dice, ¿qué hice? ¡Qué loco para bruto! Se mató. Si no tengo ni pistola, se acerca. ¿Qué pasó, mudito? ¡Qué desgraciado! No quede, tonto. Yo nunca te disparé al cuerpo. El juez le dice a un hombre, a ver, señor, dígame cuál es el motivo por el que se quiere divorciar. ¿Sabe qué, doctor? Mi esposa me trata como si fuera un perro. Que lo maltrata, le pega. No, quiere que le sea fiel. Un tipo borracho estaba sentado en una esquina. En eso llega un policía y le dice, señor, ¿usted vio al tipo doblar la esquina? A lo que el borracho responde. No sé, dice, cuando yo llegué a la esquina ya estaba doblada. Un tipo le dice a otro día, compadre, ayer me robaron el cepillo de dientes y ahora mi peinilla. Compadre, empiezo a sospechar que en esta cárcel hay ladrones. Una culebrita caminando con su mamá le pregunta. La culebra chiquita le dice, mamá, mamá, somos venenosas. Y la mamá le dice, claro, ultravenenosas. ¿Por qué, mijita, me acabo de morder la lengua?